Bueno, si quieren animar a su equipo, su favorito. ¿Para qué onda? 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 Y bueno, pues, ya estamos en este año de futbol de equipo, porque hablan nacionales e internacionales que fueron con la idea de dar a conocer este juego. ¿Para qué quieren dejar en el equipo? Gracias. De pronto, por jugarlo el equipo. Ahorita es que nos pase a nosotros. Dentro del juego existen dos modalidades. Esto es la que estamos presenciando, es la que no está atendida. ¡Aaah!